Bueno, mi nombre es Neruda, yo soy la mamá de Camila y estoy muy feliz, emocionada porque ella parte el próximo de los Estados Unidos, asesual, y lo que me gustó aquí en Colombia es que la agencia me da mucha seguridad, la agencia que le han dado a ella, y esta semana miramos con ella un campus universitario donde ella puede estudiar y es muy contenta porque va a estar en una comunidad universitaria muy grande y la familia donde va a estar en los Estados Unidos es una familia muy buena, estoy muy feliz porque este es un logro para mi hija, es un sueño que ella hace realidad, ella está muy emocionada y yo por supuesto también.